Ser. Su deseo. Su causa. Su lucha. Dignidad. Equidad. Derechos por los que ha puesto el cuerpo y levantado su voz, haciéndose visible y objeto de ofensas que duelen, pero no la apagan. Para ella, nada puede más que el amor. Solidaria. Divertida. Humana. Hija. Esposa. Mujer. Hoy converso con Joana Cifredo. Espíritu femenino con sed de libertad. ¿Qué es ser mujer? Uf. Buena pregunta. ¿Qué hace una mujer? Porque mucha gente piensa que tu habilidad de tener hijos, pues hay mujeres que no pueden tener hijos. Hay mujeres que nacen sin útero. Hay mujeres que no tienen seno o que pierden los senos por una condición. No viene en lo físico. No viene en tu capacidad de tener hijos. Entonces, ¿de qué viene? Yo siento que la esencia de ser mujer es tener la esencia del espíritu femenino. ¿Qué te hace a ti ser mujer? Yo me considero un espíritu femenino. Me identifico como una mujer transexual porque eso es como mi experiencia de vida y así es como el mundo me percibe. ¿Quién es Joana Cifredo? Joana Cifredo es una chica luchadora, perseverante, una mujer apasionada, una mujer bastante sencilla. Me gustan los ríos, me gusta nadar, me gusta turistiar, janguer con mis amistades. Tengo un amor bien intenso por mi comunidad. De la manera que yo me he podido desarrollar como la persona que soy es por el amor y el apoyo de mi familia elegida. Y entonces por eso es que yo tengo como un compromiso tan grande con mi comunidad. ¿Eres feminista? Sí. Sí. ¿Qué significa para ti ser feminista? Para mí el feminismo se trata de opciones. Se trata de expandir las posibilidades que uno tiene para uno mismo y acabar con esas barreras que nos oprime a todas, lo que restringe a los jóvenes, a los niños, expresar todas sus emociones, restringe las imaginaciones de nuestras niñas para su posibilidad para ellas mismas. Para mí el feminismo se trata de abrir las puertas y hacia las opciones para que uno pueda tomar las decisiones para uno mismo. ¿Eres activista? Sí. ¿Qué significa ser activista? Para mí ser activista es un verbo, que quiere decir que estamos activando, estamos activando una conversación, estamos activando una nueva forma de pensar y ver el mundo, activando diferentes puntos de vista. Soy yo, eso sí, me considero activista. ¿Cómo describes tu niñez? Mi niñez fue bastante difícil. Fue bastante compleja. Mis padres me amaban mucho, pero eran muy mal equipados para crear una hija con las necesidades que yo tenía. También mi niñez fue bastante complicada porque había diferentes temas en el hogar. Bregábamos mucho con la… no diría que éramos… éramos bastante humildes. Mi papá tenía sus dificultades. Me criaron una familia bastante conservadora. Mi mamá era bien machista cuando era chiquita. A veces la gente piensa que solamente los hombres son machistas, pero las mujeres también pueden reenforzar ideas machistas también. ¿Cómo tú explicas cómo tú naciste y cuándo te diste cuenta que tú no te identificabas con el cuerpo que tenía? Fue bastante joven. Yo era bastante jovencita. Yo tenía como alrededor de 5 años. Yo me miraba en el espejo y yo no reconocía a la persona en el espejo. Y yo me acuerdo como… no tenía el vocabulario para describirlo. Sabía que yo era como un espíritu femenino, pero no sabía qué significaba eso. No sabía que las mujeres trans existían. Esto era una época donde no existían las redes sociales, donde tú no veías a las mujeres trans en los medios como hoy día. Entonces yo, de muy temprana edad, reconocí que somos espíritus, que tenemos cuerpos. Y estos cuerpos son herramientas. Un amigo mío llamó el cuerpo humano un instrumento de amor. Si tú recuerdas tu experiencia en la escuela elemental, tu experiencia en la escuela intermedia, cómo tú ibas creciendo y tratando de explicar lo que tú sentías. Cuando yo era chiquita yo trataba de evitar los conflictos lo más posible. Yo, por ser femenina, yo llamaba mucho la atención sin querer. A mí me llamaban más desde antes que yo sabía qué significaba la palabra. Yo trataba de minimizar mi presencia en todos los espacios para no llamarme la atención. Estabas lastimándote o te estaban lastimando porque cuando uno se trata de desaparecer, y yo he sentido eso, y yo sé que mucha gente lo ha sentido. Pero cuando uno trata de ser invisible, uno trata de... Uno se está suicidando. ¿Cuándo decidiste enfrentarlo? Como te dije, desde muy temprana edad yo sufría mucho bullying. Y eso era día tras día tras día. Yo nunca se lo comentaba a mis padres porque yo sabía cómo mis padres eran, y yo sentía que si yo les notificaba a mis padres, les dejara saber lo que me pasaba en la escuela, que era como si estuviera saliendo del clóset. Y yo no estaba preparada para eso. Y entonces las escuelas te echan la culpa. Como yo me acuerdo una vez, ya yo estaba cansada. Mi hermano dijo, mira, si te pegan, pues, dale para atrás. O sea, defiéndete. Y mi hermano estaba en la entremedia, yo estaba en la elemental, y yo decía, pues... Un día un nene vino a atacarme y yo, pam, 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 fui y me defendí. Y nos suspendieron los dos. Cuando llegué a la casa, me cayeron encima porque me suspendieron. Y yo buscando la manera de decir, pero es que yo me estaba defendiendo. ¿Me entiendes? Sí. Entonces muchas experiencias así porque era... No me sentía segura en mi iglesia, no me sentía segura en mi casa y ni en la escuela. Por eso yo caí en una depresión bastante difícil. Y no fue como hasta que conocí a otras personas como yo donde no... Esa soledad como se fue un poco. ¿Cómo reaccionó tu familia o cómo reaccionó? ¿En algún momento tú saliste del clóset o dejaste saber, mira, me siento así? Sí. Este... Mi mamá más descubrió mi identidad. Yo vivía un doble vida cuando era teenager. Yo iba a la escuela y yo mantenía todas mis cosas femeninas en el pueblo de mi carro. Un día mami encontró unas fotos de yo estía con una mujer y ella estuvo... Bajo todos los santos. Ella estaba furiosa, estaba bien molesta. Como te dije, mi mamá era bien conservadora y le demoró mucho tiempo, muchas conversaciones para ella llegar a un punto donde ella me podía ver en mi plenitud. ¿Cuándo tú decidiste? O sea, ¿cuándo tú recuerdas que tú dijiste ya? O sea, yo voy a embrace who I am y voy a comenzar ese proceso de transición. El día que yo vi a Erica Andrews en el televisor, era una mujer trans latina de México y era una morena, una estrella espectacular, bien alta, con piel canela. O sea, y para mí eso era, eso cambió mi vida porque no había, no sabía que las mujeres trans existían. Entonces, de ese punto, todo, o sea, el resto de mi vida era buscando la manera de yo poder ser yo. De buscar, mi mamá siempre me dice, ay, Johanna, es que tú tienes que entender, no hay un libro que te enseñe a ser mamá. Y yo digo, ¿de qué tú hablas? Ve a Barnes & Nobles, hay una sección entera de libros que te enseñe a ser mamá. Sin embargo, no hay un libro que te enseñe a ser una mujer trans. No hay un libro que te explica cómo uno puede realizarse como una mujer transexual. Eso, para ese tiempo no había blogs, no había YouTube. Entonces, uno tenía que buscar la manera, buscando otras mujeres trans, que era bastante difícil en aquel entonces. Pero yo sabía que yo quería ser una mujer de mi propia creación, que una diosa auto manifestada. ¿A qué edad fue? Yo tuve, o sea, mi primera transición era como a los 17 años. Me fui, comencé a tomar hormonas de una farmacia de México. Que yo la ordenaba, que, o sea, unas chicas de la comunidad me dijeron. Y comencé a tomar hormonas, el secreto. A los 18 me fui de mi casa a Miami, porque había entendido que era como la ciudad más open minded en aquel entonces. Pero era bastante difícil. Cada paso que yo tomaba como en mi transición, yo sentía que el mundo alrededor mío como me empujaba hacia atrás. Y perdí mi trabajo, perdí mi apartamento, estaba durmiendo en mi carro. Fui a donde a un albel que me robaron la mochila. Y después de ese entonces comencé a dormir en mi carro. Y tuve que, o sea, era un momento bastante oscura de mi vida. Intenté quitarme la vida. ¿Todo esto es sola, Joana? Sí, sí. No tenía mi familia, no. O sea, estaba en una ciudad diferente, no tenía amistades. Solamente buscando como la manera de yo poder ser. O sea, ¿dónde yo puedo ser? Buscando algún espacio seguro. Y nada, tuve que regresar a mi casa. O sea, tuve que caído en una depresión bastante extensa. Donde básicamente no hice nada con mi vida por dos años y medio. Y gracias a mami, Dios la bendiga. Ella como nunca me empujó. Tú sabes, como ella dejó que yo pasara por lo que tenía que pasar. Me recorté el pelo, decidí de transicionar. Y no fue hasta cuando me fui a Washington DC a los 24, donde volví a transicionar y dar paso. O sea, que tu mamá en algún momento hizo las pasas. Sí. Sí, en algún momento. Ella dijo... Su a-ha moment, como dice Oprah, era cuando yo le dije, mami, yo traté. Yo traté ser... O sea, el hijo que tú querías. Yo no lo pude hacer. Y mami dijo que cuando yo le comenté eso, ella hizo como un retroceso en su mente. Pues ella dijo, yo soy tu mamá y yo soy testiga de tu vida entera. Y cuando tú me dices eso, yo sé que tú me dices la verdad. ¿Esas heridas, Johanna, sanaron? Yo creo que algo que es difícil como persona trans y como persona queer es que el trauma que nosotros pasamos es un trauma constante. Tú sabes, de hecho, en esta entrevista, si ves los comentarios después, va a haber muchos comentarios feos. Claro, va a haber mucha gente que opinan cosas bellas y que defiende. Pero hay gente que todavía andan con esa ignorancia y fomentan ese odio. Entonces, la trauma que pasamos es algo constante. Así que el proceso de sanación también tiene que ser algo constante. Estoy en esa. Estoy en esa. No puedo decir que me... Tú sabes, me ha sanado de todas las cosas que me han pasado porque todavía ocurren cosas. Tú sabes, el año pasado me murieron tres amigas. De hecho, ninguno ha llegado a mi edad. De todos los jóvenes en Puerto Rico que han matado jóvenes trans, ninguno llegó a mi edad. Entonces, yo siento una responsabilidad inmensa porque hay bien pocas personas que han podido pasar por las cosas que me han tocado y han sobrevivido para contar la historia. ¿Cómo tú describes la relación que tú tienes ahora mismo con tu familia? Mami tuvo, tú sabes, ella tuvo que desaprender muchas cosas y tuvo que aprender nuevas cosas. Mami se creó en la iglesia. Y tú sabes, en la forma que ella veía el mundo, ella no conocía personas como yo. Entonces, cuando yo como salí del clóset, ahí fue cuando ella comenzó a conocer mucho de mis amistades. Y de hecho, a algunos de mis amistades le maquillaban a mami, le arreglaban el pelo. A veces llegaban a la casa y se ponían a cocinar. Y mami bien contenta porque ella llegaba de trabajo, había comida, la casa estaba más limpiecita. Tú sabes, como ella le encanta. Porque las amistades míos son una adoración, ¿me entiendes? Lo que pasa es que muchas veces la sociedad nos busca sin conocernos. Entonces, cuando mami se dio la oportunidad de conocerme y aprender de la hija que tiene, ahí comenzó a florecer nuestra relación. Has mencionado varias veces en la conversación, familia elegida. ¿Quién es tu familia? Mi familia son todas las personas que son diferentes. Todas las personas que han tenido dificultad en poder ser, existir. Personas con diversidad funcional, las personas neurodiversas. Mi esposo es un hombre neurodiverso. ¿Cómo se conocieron? Ok Cupid. Teníamos un 95% match. Comenzamos a hablar y, o sea, me invitó a una cita, le dije, ¿leíste todo mi profil? Porque en la parte de abajo puse que era trans. Y él dijo, ahí fue que él lo leo, pero él dijo, no, todavía te quiero conocer, como que no me importa. ¿Te critican mucho la relación? O sea, la única persona que tienen que estar de acuerdo somos nosotros y mi familia lo ama, o sea, la familia de él me ama. Cuando los padres de él ya no están con nosotros, pero cuando estaban vivos ellos eran muy buenos conmigo. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Siete años. ¿Quieres ser madre? Algún día, sí. Pero ya soy madre, yo siento. Yo tengo un montón de jóvenes que me escriben y me dicen madre. De los jóvenes que has ayudado. Ajá. ¿Encontraste eso que llaman propósito? Sí. ¿Cuál es? Mi propósito en esta vida es trabajar hacia un mundo donde todos los jóvenes y todas las personas tienen los recursos, las ayudas que necesitan para poder expandir sus alas, soñar en grande. Como yo le digo a mis jóvenes, sueñen en grande y en HD. Tú asumes muchas posturas. ¿Te atreves a asumir posturas no tan solo defendiendo a tu comunidad, que es también la mía, sino también política? ¿Cuál es el precio que pagas? Mi visibilidad, para mí, o sea, yo tomo la responsabilidad de representación seria. Porque por una no juzgan a todas. Y eso es así. Y yo no tengo la libertad de poder expresarme de la misma manera que otras personas. ¿Por qué seguir luchando? ¿No te cansa? Claro que me canso. No, yo me canso. Yo me canso también igual como todas las otras personas, pero no nos queda de otra. No nos queda de otra porque, como te dije, ahora mismo nos están matando. Esto es un país donde mata a las personas trans. Y yo estoy muy consciente que mi visibilidad pone mi vida en riesgo. Eso es. O sea, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Teníamos que hablar. Silvia Rivera dijo, teníamos que ser visibles. No debemos de tener miedo de ser quién somos. Y yo sé que cuando uno se libera, inconscientemente uno libera a las personas a su alrededor. Entonces yo, con el tiempo que tengo en esta tierra, porque nada es garantizado, como yo te dije, de todos los jóvenes trans que mataron el año pasado, ninguno llegó a mi edad. Entonces yo siento una responsabilidad inmensa, con el tiempo que tengo aquí en esta tierra, de trabajar lo más posible para expandir esas oportunidades para los jóvenes que no lo tienen. Joana, a mí no me gusta ni un poquito lo que te voy a decir. No me gusta ni un poquito. Pero vivir tus días sabiendo que hay gente que le molesta tu existencia, ¿cómo tú lo manejas? El año pasado yo tuve una experiencia en la Comisión Estatal de Elecciones y yo me había, o sea, yo lo publiqué por mi Instagram y al próximo día eso se volvió viral. Yo me quedé sorprendida porque yo decía, contra si esto pasa todos los días en mi comunidad. Y había, como te dije, había mucha gente que dijeron cosas feas, pero algo durante todo ese proceso que me confirmó que hay mucha más gente que son buenas. Hay mucha más gente que aman. Lo que pasa es que las personas que odian, odian en voz alta y son estratégicos. Así que yo siento que hemos llegado al punto de los que aman, tenemos que amar en voz alta. Y tenemos que ser estratégicos con nuestro amor. Es Cifredo, es optimista compulsiva. ¿Cómo sanas? ¿Cuáles son tus espacios de respirar, de recargar? Me has mencionado el río, me has mencionado muchas cosas, pero tú me hablas y yo no lo he vivido y me duele. O sea, he tratado de hacer lo mejor posible. Dios dice, Jesús dijo que bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, los de limpio corazón y los que trabajan por la paz. ¿Cuál es tu relación espiritual? ¿Cómo tú la describes? Yo soy una mujer de Dios, no soy una mujer de religión, aunque pertenezco a un templo. Aquí yo y mi esposo pertenecemos a la fe judía, pero yo creo que Dios es como la estrellita en nuestra bandera. La estrellita en nuestra bandera nos representa a todos nosotros. Así que tú eres una estrella, yo soy una estrella, todos somos una estrella. Y todos juntos somos esa estrella. Y yo creo que Dios es así. Yo creo que Dios habita en ti, Dios habita en mí, Dios habita en Joan Bebe, en Rivera Chatz, en cada uno de nosotros. Y que juntos nosotros, este amor que habita en todos nosotros, en todos los seres sintientes, eso es Dios. Dios es amor, literalmente. ¿Qué te hace sonreír? Cuando la gente me sonríe, yo pienso que la sonrisa y la alegría es contagioso. A veces viendo a los jóvenes, los niños, o sea, yo veo a los niños y yo automáticamente sonrío a los bebés, los animales, yo soy amante de los animales. Mencióname tres mujeres que admiré, sé que son muchas más, pero trata de mencionar tres mujeres que admires mucho. Bueno, tú. ¡Ay, qué bella! Y no lo digo porque es mi prima, lo digo porque es la verdad. Mi abuela, mi abuela Inés Valles Mójica de El Cortijo. Muy bien. Ella es una mujer bien guerrera. Mi abuela, ella se creó una, ella es huérfana de padre y madre. Ella me contó cuentos de su niñez, que en un momento de su vida ella tuvo que dormir bajo una casa, casa de madera, porque no tenía. O sea, ella, pero mi abuela es una mujer bastante perseverante, bien trabajadora y por eso ella ha podido echar para adelante y no solamente ella, pero toda la familia. Mi mamá también, mi mamá también. Ella tuvo un matrimonio bien difícil. A veces cuando uno crece, yo he aprendido lo que yo digo perdón en contexto. Como yo perdono a mi mamá por los errores que ella cometió, porque ahora con madurez yo puedo reconocer que ella estaba tratando lo mejor posible, que ella fuera de la vista de mi mamá. O sea, ella era una mujer que tenía sus propias desilusiones, sus propios traumas, sus propias dificultades y que de su manera estaba tratando de hacer lo mejor posible. Y ella ha podido evolucionar, ha podido crecer, ella pudo tomar responsabilidad por las cosas que hizo y las cosas que no hizo y la admiro mucho por eso, porque hay muchas personas que se trancan en el ego. Johanna, descríbeme el mundo bonito, el mundo ideal, el mundo por el que tú luchas. Yo lucho por un mundo donde el amor y la justicia reina como el sol que nos alumbra. Yo lucho por un mundo donde cada joven tiene y cada persona tiene los recursos para ellos poder expandir sus alas, para poder autoactualizarse. Yo creo que es un país donde todos podemos brillar. Yo siento que las personas, nosotros estamos creados para brillar como las estrellas en el cielo. Lo que pasa es que alguna gente quiere ser el sol. Johanna, gracias por ser mujer. Gracias a ti. Y gracias por esta conversación. Hace como dos años me enteré de que tenía una prima que no había conocido y se trata de Johanna Cifredo, que es una mujer brillante, activista no tan solo de los derechos de su comunidad LGBT, sino de su comunidad como mujer, como mujer trans. Y estoy bien contenta de que la voy a conocer hoy personalmente. ¿Cómo que es con Kiká es el engravista? Me sentí súper bien. Había mucha emoción de conocer a Yuse por primera vez y contarle mi historia. Me siento bien vista, amada y estoy bien contenta. Me ostrasje lo que puedes fijar. ¡Buenachos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.